¿Qué es Polo Polo? Sí, se la dedico. Sobre todo el día de hoy es en su honor. ¿Cómo lo recuerdas? Con mucho amor. Muy desf***o y como un genio, verdaderamente genio de la comedia. Yo creo que él es el ejemplo de que la comedia es silencios. ¿Qué les platico? Estoy muy orgullosa de que la dirección de Noé Santillán se va a notar y que es una película que vale mucho la pena y que el público mexicano se merece. A un año de la partida del maestro Diego Verdaguer, ¿cómo lo recuerdas, Consuelo? Ah, echando de p*** y besuqueando. ¿Qué opinas? Bueno, es que él está vivo. Siempre está vivo.